Moro, muy buenas tardes y muy buenas tardes, doctor. Para ti, Natalia, para todos los televidentes, estoy feliz de estar aquí en Tardes del Sol y además de eso, pues vamos a arrancar una nueva jornada todos los jueves. Entonces, estoy contento porque vamos a hacer martes y jueves para que ustedes puedan aprender un poquitico más junto con todos estos ejemplos que vamos a traer el día de hoy. Así es. Bueno, doctor, usted nos trae una formación muy importante para que todos nuestros televidentes tomen nota, pero empecemos hablando de las redes sociales. Usted ya es tendencia, más de 70 mil personas lo siguen en Facebook, en Medicina Nutricional y en Instagram, lo siguen como Medicina Nutricional Hoy y por supuesto invitamos a todos nuestros televidentes a que lo sigan y también pueden encontrar el plan nutricional que es completamente gratuito, sino que ustedes le den me gusta a la página y van a obtener el plan de alimentación nutricional completamente gratis. Pero entonces, doctor, empecemos hablando. Hoy tenemos una información muy importante respecto a los alimentos, esos platos colombianos que de pronto nos están engordando, que no nos están dejando hacer esa dieta que tanto queremos hacer bien. Entonces, cuéntenos de qué se trata. Bueno, muy bien. Entonces, con la muy buenas tardes, pues sí, hoy he traído los cinco alimentos, como ven allá en el fondo, que no te dejan adelgazar y que muy seguramente hacen de esa alimentación criollita que tú tienes en casa. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de los jugos, vamos a hablar de la panela, vamos a hablar... Aquí les vamos a preparar un zancocho, entonces ahorita vamos a mirar cómo lo vamos a hacer, la leche y ciertas harinas. Entonces, por favor, tomen nota, porque en el día de hoy espero cambiarles mucho la visión de la nutrición, porque lo que yo pretendo, Nati, por medio de esta vía, de llegar a tu corazón, es poderte ilustrar que todo en exceso es malo. No quiero decir que la panela como tal es mala, que la leche es mala, sino todo en exceso. Entonces, es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces, empecemos hablando de las cosas que tenemos aquí en esta mesa. Aquí tenemos el famoso jugo de naranja que tanto nos gusta a los colombianos en la mañana y que creemos muchas veces que es imprescindible. Pero, ¿qué nos puede decir sobre el jugo, doctor? Bueno, muy bien, aquí tenemos un jugo de naranja y una taza... Bueno, y también tenemos unas naranjas, unas rebanadas de naranja, por decirlo así también. Ambos tienen alrededor de 23 gramos de azúcar, tanto el jugo como las tres naranjas. ¿Qué pasa? Lo que pasa aquí es que el azúcar del jugo, es decir, la fructosa del jugo, pasa rápidamente, Nati, a la sangre y esto hace pues que ella se convierta en triglicéridos. La fibra contenida en las rebanadas de la naranja hace más lento el proceso y es por eso de que no es lo mismo consumir un jugo que consumir una fruta. Recuerda, las frutas son para comerse, no para tomarse. Además de esto, los jugos son el alimento que más sube los triglicéridos en la sangre, produce hígado graso y además de eso también te produce la barriguita. La explicación científica es muy sencilla. Cuando tú consumes un jugo, es decir, la fructosa, esa fructosa se absorbe rápidamente a nivel del intestino, como ven en el jugo allí, esto se convierte luego en triglicéridos. Los triglicéridos van a parar al hígado, forman el hígado graso y luego forman la barriguita a nivel abdominal. Entonces, el alimento y si tú que me estás viendo hoy sufres de triglicéridos, el alimento que tú debes de suspender se llaman los jugos. Y estoy hablando de cualquier fruta. Toda fruta licuada no es un buen alimento. Bueno, doctor, y hay algo que hay que resaltar y es que también solemos echarle el azúcar al jugo. Además de que la fruta ya tiene su azúcar, también le echamos azúcar al jugo. Entonces, también una recomendación muy importante es que se maneje entonces una cantidad moderada porque como usted nos explicaba, ya las frutas tienen un porcentaje de grasa, de azúcar muy alto, entonces no mezclarlos. Pero bueno, entonces, doctor, ¿qué pasa con la panela? Muy bien. ¿Que la utilizamos tanto para cuando nos da gripa o de pronto para acompañar un buen almuerzo, un buen desayuno? ¿Qué nos puede decir sobre la panela? Bueno, muy bien, la panela. Yo quiero mucho la panela. Yo fui aguapanelero pues toda mi vida me criaron con la punta de aguapanela. Ahorita les voy a contar una historia, pero yo como médico y además que tengo una maestría en nutrición, tengo que confesar que el agua de panela no es más que agua con azúcar. Sí, Nati, aporta algunas vitaminas, aporta algunos minerales, pero no es tan saludable como la queremos ver. Ya se ha mencionado, por ejemplo, el control que se debe tener en la ingesta de bebidas azucaradas, el tema, por ejemplo, de las gaseosas y el agua de panela hace parte de estas bebidas azucaradas. Pero hay una ventaja pues pequeña que tiene la panela pues por encima de las bebidas comerciales es su origen natural. Pero obviamente, pues esto hace que es un agua con azúcar y es por eso de que es uno de esos alimentos que muy seguramente te pueden estar engordando, te pueden estar aumentando el riesgo o te pueden de la diabetes o pueden estar empeorando tu problema de la diabetes. ¿Yo qué opino? Yo pienso que hay que evitar el exceso. Es la clave en la nutrición humana y es al punto donde debemos llegar todos. La panelita pues digamos que es un alimento. Cuando fui niño mi mamá me daba muchísima agua panela. Fue tanta la situación de la panela que yo terminé con muchísimas caries en mis dientes y hubo que sacarme los dientes. Y también tenía muchos episodios de soltura, de diarrea. Y era resultado de consumir tanta panela y además combinada con leche. Entonces mi recomendación es no al exceso porque la panela no es más que agua y azúcar. Bueno doctor, ¿qué experimento vamos a realizar con estos ingredientes que tenemos aquí en la mesa? Nati, vamos a hacer un sancocho. Agua con sal, veneno mortal. Lo que les quiero decir es que vamos a preparar un alimento que nos encanta pero quizás no es tan bueno como las personas consideramos. Es decir, vamos a hacer la famosa sopa. Entonces por ejemplo, mira, le echamos agüita, ¿verdad? ¿Tú has hecho sancocho? Sí, digamos que sí. Entonces le agregamos agua, no, porque obviamente se necesita agua para hacer el sancocho, digamos que esa es la porción como para dos personas. Normalmente se le agrega el caldito de cubo, yo creo que le echan como un cuartico, entonces un cuartico de caldito de cubo. Estos calditos de cubo normalmente Nati son muy ricos en glutamato monosódico, en sal yodada, además de eso tienen azúcar, es un aditivo que tiene mucha sal y obviamente la sal, como lo vamos a ver a continuación, es uno de esos alimentos que más retiene líquidos, más celulitis produce. Pues Nati, mira, agreguémosle zanahoria, papa, habichuela, o sea, todo lo que tiene la sopa, ¿no? Mira que va a quedar deliciosa, o sea, que te va a invitar a almorzar. ¡Qué rico! Puede quedar muy rico, entonces, todo eso tiene la sopa y bueno, y ya lo que tú le agregas, le quieras agregar de la proteína, además, esa sopa pues tiene sal, entonces normalmente cogen una cucharadita de sal y le agregan más sal a la sopa, ¿no? Entonces, teníamos la sal del glutamato monosódico del cubito, teníamos todas estas verduras, pero ¿qué pasa? Lo que pasa realmente es que cuando tú consumes, es decir, cuando pones al calor todas estas verduras, se pierde el papel nutritivo de la zanahoria, se pierde el papel nutritivo de la habichuela y de la papa, es decir, someter al calor las verduras, lo único que haces es consumirte un almidón que tenderá a engordarte. Las verduras están cocidas y en una sopa su valor nutricional se pierde, mejor comes una ensalada de verduras frescas y esto pues es mucho más nutritivo. La sal es el alimento que más celulitis produce, Nati, es decir, que si tú tienes celulitis, mucha atención, que puede ser esa pastillita de cubo, puede ser la sal de las sopas, produce más retención de líquidos y además de eso no favorece que pierdas peso fácil, entonces las sopas es de esos alimentos que no te dejan engordar, no deberíamos consumir sopa a la hora del almuerzo ni mucho menos en la cena, esa agüita lo único que genera es que te llena, pero realmente nutritiva, nutritiva, muy poquito. Bueno doctor, ¿qué pasa con la leche? Aquí tenemos un vaso de leche encima de la mesa, ¿acaso nos engorda de pronto a las personas que la consumen a diario y creen que de pronto que si es deslactosada o si tiene algún ingrediente más o algún ingrediente menos no les va a engordar? ¿Qué le podemos decir a esas personas? La leche, la leche pues hay mucha controversia en ella, pero quiero especificar sobre la leche deslactosada, especialmente que es el boom ahorita donde la gente consume mucha leche deslactosada porque no toleran la lactosa. Lo primero que te quiero decir es que cuando hay leche deslactosada no se elimina este azúcar, no se elimina la lactosa, solo se parte en dos, es decir, para poderla digerir más fácil, la lactosa se parte en dos, en glucosa y galactosa y cuando tú tienes estos dos azúcares que son carbohidratos simples, se engorda la persona el doble, la leche deslactosada engorda el doble, la lógica diría que para hacer la leche sin lactosa se le quitara pues obviamente el azúcar, pero esto no es así, no es posible quitar el azúcar de la leche de vaca, así que lo que se hace en lugar de quitar la lactosa se le añade una enzima que se llama la lactasa y esta enzima rompe ese azúcar y deja la leche más fácil para la digestión, pero la leche deslactosada engorda el doble porque se libera glucosa y galactosa y son dos carbohidratos simples que obviamente te van a engordar, si tú eres una de esas personas que consume mucha leche deslactosada esa es la explicación por la cual tú no pierdes peso fácil. Bueno doctor, los colombianos en general nos encanta el pan, las tostadas, todas las harinas refinadas, muchos morimos por un pan de panadería, pero ¿qué es lo que pasa con el pan? ¿Tú mueres por un pan de panadería? Sí. Ah, bueno, bueno, el problema ¿cuál es, Nati? El problema está en que por ejemplo estos alimentos que nos gustan mucho por ejemplo en la noche o al desayuno están refinados, es decir, se les quitó la fibra. Un pan blanco, este pancito blanco tiene la capacidad de engordar por decir algo de 100, esta es la buena noticia, pero si tú lo comes integral se va la capacidad de engordarte va a ser de 60 y bueno, y peor aún si lo comes por la noche, es decir, si tú comes pan blanco por la noche es mucho peor, pero la buena noticia es, si lo comes integral baja esa capacidad de engordarte a 60, pero la buena noticia, si tú coges este pancito, Nati, y lo abres, no, estoy hablando de pan integral, no de este, y lo abres y le agregas lechuga, tomate y cebolla, entonces la capacidad de engordar va a ser solo de 20, entonces es muy importante consumir un poco más de harinas integrales y si tú quieres al desayuno agrégale a la tostada, agrégale a las galletitas integrales, lechuga, tomate y cebolla para que la capacidad de engordar se minimice, buscar acompañarlo con algo que sea vegetales, pero que sea integral, Nati, es el mensaje que quiero dejar, si puedes consumir harinas, carbohidratos como estos, pero no, pero dos, digamos dos reglas, la primera, ojalá sea integral y ojalá sea en la mañana, esto no se come en la noche, mira, muchas de mis pacientes me dicen, doctor Oscar David, ¿por qué no pierdo un gramo si yo por la noche como muy poquito? Entonces yo le digo, princesa, ¿y tú cómo comes por la noche? Y ella me dice, doctor, muy poquito, un cafecito con leche y con pan, yo le digo, suficiente para aumentar dos kilos y para producir diabetes, porque son alimentos que son muy ricos en carbohidratos simples de fase de absorción que no te dejan perder peso, entonces, consúmelo integral, pero por favor, las harinas, no las comas en la noche, come vegetales, o sea, una ensalada con una proteína, idealmente tu sobremesa debe de ser agua. Bueno, doctor, para que lo estemos cerrando, aquí también tenemos una jarrita con agua que es muy importante la hidratación durante el día. una mujer debe consumir por lo menos tres litros de agua al día y un hombre por lo menos cuatro litros de agua, es muy importante consumir abundante agua para que pierdas peso, drenes líquidos, pues obviamente es la muy buena opción y esta es la opción de sobremesa, Nati, ojalá todos consumiéramos como sobremesa en vez de jugos, consumiéramos agua. Bueno, doctor, entonces, la agua panela durante el almuerzo es mejor suspenderla un tiempo. Yo pienso, sí, tratar de que sea solamente una vez al día, pero no en exceso, esa sería la idea. Bueno, doctor, háblenos del producto natural que hace lucir más bellas y atractivas a las mujeres. Bueno, aquí lo tengo. Este es un producto muy lindo de mis afectos, tiene como nombre Colantrin. Este producto es colágeno hidrolesado a base de biotina y vitamina E, ayuda a las mujeres a mejorar sus arrugas, piel floja y además fortalece el cabello. Es compás, Nati, a péptidos bioactivos colagénicos. Además, tiene vitamina E, tiene biotina y es un producto natural ideal para las mujeres y hombres que desean mejorar sus líneas de expresión, las arruguitas, la piel floja. Además, por su continuidad en biotina, favorece el crecimiento del cabello y el aporte en vitamina E potencializa la acción sobre mejorar las arrugas y la piel floja que tanto mortifica a las mujeres. Entonces, es un producto muy lindo para que lo compres porque muy seguramente te quieres ver bella para enamorar a tu esposo. Entonces, Colantrin, producto natural en el Centro Médico Ser Natural, tú lo consigues en los teléfonos que están acá. Bueno, yo aprovecho para recordarles que todas las personas pueden seguir al doctor Oscar David en redes sociales, en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram como Medicina Nutricional Hoy. Y también les cuento que solo por hoy las consultas médicas tienen un descuento del 10% y les regalan la valoración nutricional con el plan de alimentación incluido. Las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán el Colantrin con un descuento del 20%. Llama ya. Es una oportunidad que no debes dejar pasar. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información tan importante para poder tener una vida saludable por este producto también que nos va a hacer sentir muchísimo más bellas a las mujeres. Muy bien, ¿cuál es la idea? La idea es no decir que todo esto realmente es malo, lo malo es el exceso. Eso es el mensaje que quiero dejar, el exceso de sal, el exceso de jugos. Si tú quieres perder peso, obviamente visítanos, ve al Centro Médico Ser Natural, allí todos somos médicos, cirujanos, queremos ayudarte para que tú seas más sana y más feliz de la compañía de médicos. Entonces, esa es la invitación. En Facebook ha pasado algo muy bonito que es el crecimiento masivo. Tenemos alrededor de 80 mil seguidores en Facebook. Ve a Facebook, dale click a Medicina Nutricional, dale click a la página para que así tú puedas seguirnos y puedas bajar gratuitamente la dieta de las tres semanas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda esta información.